¡Hola a todos! ¡Un día más al canal! Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a transformar un trozo de cuerda en un bolso, espero que muy bonito. Tengo varios vídeos de este estilo, pero he ido regalando todos los bolsos y como este fin de voy a la playa y quiero un bolso, he decidido hacer otro. Por primera vez estoy grabando la intro antes de hacer el bolso, así que no sé cómo ha quedado, espero que bien. Así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para empezar con el DIY elegiremos los retales de tela que queramos usar. Estos retales los recortaremos a tiras de 5 centímetros. Os recomiendo que elijáis telas que se puedan rasgar para ahorraros tiempo y trabajo. Las telas, mejor que las vayáis cortando según las necesitéis, así os aseguráis de utilizar todos los trozos y no generar residuos. En mi caso utilicé telas estampadas para que las trenzas fueran cambiando de color. Si una tira os queda corta no pasa nada, ya que le podemos encarar y coser a mano o a máquina una de nueva. Para empezar con la base del bolso, cogeremos aguja hilo, preferiblemente grueso, y enrollaremos la tira entre sí para crear un cuadrado, tal y como estáis viendo. Para que la forma quede bien sujeta entre sí, haremos unas puntadas, como más, mejor. Una vez hecho, iremos rodeando esta forma con la trenza y lo iremos cosiendo. Un truco que os puede ser muy útil es usar un fondo cuadriculado, como estoy haciendo yo. Es muy importante que hagáis muchas, 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 muchas puntadas para que todo quede bien sujeto y el bolso os dure muchos años. Cuando tengamos el cuadrado a la medida deseada, cortaremos la trenza, nos aseguraremos que la esquina quede bien y lo coseremos. Para hacer el bolso, decidí mezclar trenzas de tela y de yute. El yute, como estáis viendo, ya lo tenía trenzado de un proyecto anterior. Ahora, continuaremos trabajando por el revés de la pieza. Coseremos el extremo de la trenza de yute por el revés del cuadrado e iremos, una vez más, rodeando la forma. Como veis, el paso a paso del DIY es muy fácil, aunque se le debe dedicar varias horas e incluso días. Cuando lleguemos a la esquina, podemos dar unos golpes al yute con unas tijeras o algún objeto para ablandarlo y que sea más fácil dar la forma correcta. ¡Suscríbete! 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 A la hora de coser las trenzas, podéis seguir el orden que más os guste. En mi caso, decidí hacer el centro de tela, dos voltas de yute, dos de tela, dos de yute, tres de tela y tres de yute. Una vez tengamos un cuadrado hecho, debemos hacer otro siguiendo los mismos pasos. ¡Suscríbete! 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 Ahora miraremos cuánto mide un cuadro y a este número le restaremos el ancho que queramos que tenga el bolso En mi caso medía 100 centímetros, quería un ancho de 20 centímetros así que empecé a dar vueltas a una trenza de 80 centímetros Estos cálculos son los correctos, en mi caso veréis que lo planteé mal y tuve que añadir unas vueltas de trenza a cada lado Ahora que ya tenemos la tira hecha, la juntaremos a una de las caras del bolso y lo coseremos por el derecho Una vez cosido, juntaremos la segunda cara de la misma manera Para terminar, coseremos entre sí tres trenzas de 80 centímetros y las coseremos a cada lado del bolso, creando así las asas ¡Gracias! ¡Gracias!